Hola, buenos días. Vamos a hacer hoy un breve seminario web sobre firma electrónica. Mi nombre es Tomás García Meral, soy gerente del sector público en AT Sistemas, especializado en sistemas de administración electrónica, con amplia experiencia en sistemas de firma, como por ejemplo los proyectos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Agencia Tributaria, Fabricación de Monitimbre, etc. En este seminario repasaremos tanto aspectos técnicos como legales de la firma electrónica y cómo aplicar estos conceptos a nuestros negocios. Para lo cual, vamos a empezar por el soporte legal de la firma electrónica. La firma electrónica es una tecnología que tiene como principal base su seguridad jurídica. Es un acto jurídico, el hecho de firmar, con un pleno soporte legal. En particular, la firma electrónica se reguló por primera vez en la Ley 59.2003 en España y ha sido recientemente actualizada en el reglamento EIDAS, que es el 910.2014 de la Unión Europea. Tanto en la ley como en el reglamento europeo se clasifican las firmas electrónicas en base a sus características, lo cual les da distintos niveles de validez. El punto central de esta clasificación es la firma avanzada. La firma avanzada es aquella que permite identificar al firmante, permite además detectar si el documento firmado se ha modificado de forma posterior a la firma, lo cual es muy importante porque garantiza la integridad del documento firmado. Además, exige que los mecanismos de firma estén en exclusivo uso, digamos, en un exclusivo control por parte del firmante. Esto nos da la característica del no repudio, en el sentido de que solo el firmante puede haber realizado la firma. Si alguien repudia la firma, es decir, alguien dice que esa firma no la he hecho yo, o yo mismo digo, yo no he firmado eso, los mecanismos que determinan que la firma solo la he podido hacer yo, digamos, limitan las posibilidades de repudio. Por encima de la firma avanzada, en un nivel más alto de validez, tenemos la firma reconocida, que en el nuevo reglamento europeo llaman firma cualificada. La firma cualificada es, en el fondo, una firma avanzada que se ha hecho mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas. Los dispositivos cualificados de creación de firmas son dispositivos que limitan los riesgos de difusión no controlada o de copia de la clave privada de firma. Esto es importante, por ejemplo, un DNI electrónico. Un DNI electrónico no podemos sacar las claves que están contenidas en el chip del DNI electrónico. Tiene a su vez un PIN que si lo metemos tres veces bloquea el DNI sin posibilidad de recuperación. Esto, digamos, lo que nos hace es limitar aún más la capacidad de repudio de una firma. Es así hasta que el punto que legalmente una firma cualificada, lo que en la ley 59 se llama una firma reconocida, en caso de repudio la carga de la prueba se invierte respecto al resto de firmas. Sería el equivalente en la firma tradicional a una firma antenotario, excepto, por supuesto, la elevación a público. Es decir, cuando alguien repudia una firma cualificada debe demostrarse que no es válida, porque por defecto es válida. Mientras que en el resto de firmas sucede lo contrario. Una firma, si alguien quiere defenderlas, tiene que proporcionar las evidencias de que es válida. Por debajo de la firma avanzada tenemos la firma simple. La firma simple es, básicamente, el concepto legal que da muy, muy, muy indefinido. Y, básicamente, es cualquier mecanismo que las partes que participan en la transacción firmada, en el documento firmado, determinen que es una firma. Un ejemplo muy común de una firma simple es cuando le damos a aceptar en un clausulado, en un conjunto de términos legales que nos aparecen al instalar un programa o al darnos de alta en un servicio en la web, o en infinidad de sitios que lo hemos visto. Nos presentan un clausulado, le damos a aceptar y hemos firmado. ¿Es esto una firma? Efectivamente, es una firma. El problema es que, cuando queramos defender legalmente esta firma simple, vamos a tener que aportar toda una serie de evidencias que determinen que la firma ha sido válida para tener un poquito de soporte. Evidentemente, este tipo de firmas no conviene usarlas en sitios donde requerimos una gran seguridad jurídica o necesitamos, o nos estamos jugando dinero, responsabilidad, etc. Un ejemplo, quizás muy peculiar, de la firma simple es la firma biométrica. Mucha gente considera la firma biométrica como una firma avanzada, otros como una firma simple. Si bien no hay una clasificación clara, podemos decir que está a caballo entre una y otra. La firma biométrica es aquella en la que captamos rasgos identificativos del firmante y los asociamos a un documento. Normalmente la habremos conocido todos cuando firmamos en una tableta USB que nos proporcionan en correos o en entidad bancaria. En estas tabletas no se recoge el dibujo de la firma, el trazo, el grafo, la rúbrica. Lo que se recoge son las características del usuario que ha hecho la firma, las características físicas. Por ejemplo, con qué velocidad ha movido el lápiz, con qué presión se ha aplicado el lápiz sobre la superficie de firma, la inclinación del lápiz sobre la superficie de firma. Cuanto más rasgos recojamos a la hora de capturar estos trazos biométricos, mayor será la identificación de estos trazos con el firmante. Así, por ejemplo, podemos tener ciertos dispositivos que capturan presión, otros no capturan presión. Podemos hacer firmas con el dedo sobre una pantalla táctil, con lo cual los rasgos son poco definitorios, porque no tenemos costumbre de escribir con el dedo, sino con un lápiz. Pasaría igual si recogemos la firma en un terminal de mano, en una postura incómoda, que si lo recogemos en una mesa, que es donde normalmente tenemos costumbre de escribir, etc. Toda esta información biométrica, además, se recoge siguiendo un estándar internacional, que es la ISO 19794, en su sección 7. 7 es la sección de firma biométrica manuscrita. Hay otras secciones para datos biométricos dactilares, bases biométricos de iris, etc. El funcionamiento de la firma biométrica es realmente sencillo. Recogemos la información del firmante, la información biométrica, recogemos datos que identifiquen unívocamente al documento, los unimos de tal forma que no puedan ser separados, excepto por una tercera parte de confianza, esto es muy importante. Es decir, estos dos datos, los datos que identifican el documento firmado y la información biométrica del firmante, una vez que se unen, necesitan que un tercero de confianza que custodia la clave que permite separarlos, actúe. Esto es importante porque evita que los datos biométricos se retiren del documento y se inserten en otro, en otro distinto. Esto hace que, digamos, que el procedimiento de una verificación de una firma biométrica consista básicamente en, tenemos que llamar a este tercero que custodia la clave que permite separar la parte biométrica de la parte de la huella del documento, comprobamos que el identificador unívoc al documento, es decir, su huella, coincide efectivamente con el documento que se dice haber firmado y los datos biométricos se entregan a un perito caligráfico, que determina si pertenecen a una persona o no. Normalmente, además, esta respuesta no es un sí o no, sino que la determina en un porcentaje. Aunque el perito puede decir que es al 92% esta firma fue hecha por esta persona. Luego ya es a discreción del juez o del árbitro, depende en qué situación estemos de repudio, que determine si es un porcentaje suficiente o no. Además, podemos complementar este porcentaje con evidencias, podemos tener pruebas de que la persona efectivamente estuvo allí porque tenemos testigos, una grabación de cámara de seguridad, yo puedo asegurar que no estuve porque tengo pruebas de que estaba en un viaje fuera, etc. La firma biométrica es en general una firma muy, muy, muy conveniente porque no necesitamos tener ningún dato previo del firmante, es como una firma manuscrita. La persona va, yo no sé quién es, ponemos su nombre, apellidos, firma la tableta de la superficie de captura de datos biométricos y ya lo tenemos, no tenemos que tener una alta de usuario ni un correo ni una identidad electrónica. Dando el salto de la firma simple, en este caso la firma biométrica, a un nivel de firma avanzada, conviene entrar en el concepto de certificado. Aquí las firmas avanzadas se hacen normalmente, te digo porque aquí la legislación da un cierto margen de interpretación en base a certificados digitales. Los certificados digitales tienen la ventaja o tienen la característica de que cuando son expedidos por una autoridad de certificación reconocida, certificada o auditada, que las audita el Ministerio de Industria, registran a los usuarios mediante un procedimiento, digamos, aceptado. Yo me dan un certificado, fábrica moneda y timbre a mi nombre, pero me obliga a ir a una entidad de registro, por ejemplo, la agencia tributaria, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Guadarrama, donde yo muestro mi DNI y un registrador colegiado certifica que yo efectivamente soy Tomás, me enseño mi DNI y me da el certificado que está a mi nombre. Estos certificados además pueden ser personales, pueden ser de representante de empresa, pueden ser de pertenencia a una empresa, representante de empresa, representante de una sociedad mercantil, por ejemplo. Es decir que además podemos tener certificados adecuados a distintos usos. Estos certificados además nos van a permitir realizar firmas electrónicas con la clave privada asociada a ellos en unos formatos muy particulares, que son los formatos normalizados por el organismo europeo ETSI como firma avanzada. Por eso decimos que si bien la ley deja un poquito indefinido el salto entre firma simple y avanzada, habiendo unos formatos bien normalizados de firma avanzada, es más seguro centrarnos en estos formatos para asegurar que entramos en la categoría legal de firma avanzada. Estos formatos, CADES, SADES, PADES, son distintas variantes con un mismo concepto para distintos usos. Tenemos una firma en formato binario, firmas en formato XML que nos permiten un proceso automático automatizado al servidor y la firma PDF, que es extremadamente conveniente para los usuarios finales, ya que nos permite con un programa gratuito disponible en todas las plataformas como Adobe Reader, no solo ver el documento, sino comprobar la firma, comprobar la validez de la firma y comprobar el estado del certificado. Es importante ver que los certificados tienen un periodo de validez, pueden caducar, pueden estar revocados. Si yo pierdo, por ejemplo, mi DNI, ese certificado automáticamente queda revocado en cuanto yo hago la denuncia en la Policía Nacional. Por lo cual, si aquí se supiese mi PIN y yo hubiese cometido la negligencia, tener el PIN apuntado en un post-it pegado al propio DNI, en el momento que se revoca, ese certificado deja de ser válido. En general, el uso de la firma avanzada es probablemente la piedra angular en la transformación digital de las empresas, porque nos permite la reducción total del papel, la eliminación total del papel, que en muchos casos puede estar limitado por las necesidades legales de una firma en ciertos documentos, en contratos, etc. Como decíamos, la firma cualificada es una variante de la firma avanzada que utiliza dispositivos cualificados, lo que en la ley 59 se denomina dispositivos reconocidos o dispositivos seguros de creación de firma, que nos da una protección adicional a las claves privadas, a las claves privadas de firma. Tradicionalmente, por ley, estaba limitada a tarjetas inteligentes, por ejemplo, nuestro DNI electrónico, la tarjeta del Ministerio de Defensa que se da a los militares para firma y transmisiones seguras, pero con la entrada en vigor del reglamento EILAS europeo se permite además un aspecto realmente interesante que es la firma en la nube, donde hay terceros que están especialmente homologados para custodiar nuestras claves y usarlas a petición nuestra para firmar documentos en nuestro nombre. Por ejemplo, yo podría tener mis claves custodiadas en fábrica, beneditimbre, mis claves privadas, no tenerlas yo como el DNI que las llevo encima, sino que me las custodian y yo autorizo a fabricar beneditimbre a hacer una firma electrónica en mi nombre mediante un SMS o un correo electrónico, un tercer factor de autenticación como el que estamos viendo en muchos sitios por seguridad en las web. Esto, evidentemente, facilita enormemente la implantación de sistemas de firma electrónica en las empresas y en los organismos. Ya no tengo que tener a los usuarios que custodian sus claves, que se olviden el PIN, que lo dejan instalado en el ordenador y luego le han hecho copias o que se lo dejan instalado en ningún lado. Esto lo va a custodiar entidades terceras como ICENPE, firma profesional, CAMER firma, fábrica beneditimbre, como decíamos, el Cuerpo Nacional de Policía, que custodian mis claves y me van a permitir delegar en ellos todo el ciclo de gestión a cambio de un pequeño coste. Como esto es una tecnología que está empezando, todavía no está muy determinado el esquema de costes, pero normalmente va a ser un coste por firma que además nos permite tener un control extremadamente bueno y flexible. Esto es una oportunidad muy grande porque esta normativa que va ligada al Reglamento Europeo AIDAS ha entrado en vigor hace poco, pero es una gran oportunidad para modernizar nuestras empresas. Ejemplos típicos en los que podemos poner estos sistemas de firma electrónica podrían ser los, por ejemplo, los contratos laborales. Los contratos laborales es un área que tradicionalmente no se ha digitalizado, podemos imaginar empresas grandes, de tamaño grande, 5.000 empleados con una obligación de mantener 5 años los contratos desde su extinción y con rotaciones altas que pueden tener miles de contratos en papel almacenados en archivos con las consecuencias pérdidas de ineficacia, el coste de almacenaje, las dificultades en las búsquedas, se puede digitalizar por completo. Podemos digitalizar albaranes bancarios, podemos digitalizar contratos, contratos de servicios, contratos mercantiles, podemos, todo lo que lleve firma por ley, tanto por ley como por reglamento de idas que es de aplicación directa a los Estados miembros, es susceptible de ser trasladado a firma electrónica. Además, en algunos casos solo, hay mecanismos para convertir papeles firmados manuscritamente en firma electrónica válida, por ejemplo, las facturas, la agencia tributaria define procesos de digitalidad certificada que nos permite eliminar todo nuestro archivo de facturas en papel, pasarlos a digital, manteniendo la válida de las firmas escaneadas. Esto no es, si bien es válido, por ejemplo, en facturas electrónicas no sería válido en contratos, pero nos permite por lo menos ir abordando estos procesos de transformación digital eliminando el papel. Son tecnologías que además se amortizan en plazos muy, muy, muy breves. ¿Cuál es la propuesta de valor de artesistemas en todo este ecosistema de firma? Pues, tenemos la suerte en artesistemas de contar primero con personal especializado que ha trabajado en los grandes proyectos de firma electrónica de este país, proyectos icónicos de distintos ministerios que han definido las bases legales y técnicas de la firma electrónica. Contamos con un extraordinario sistema de técnicos de gestión documental para digitalización certificada y en general para cualquier proceso de construcción de aplicaciones corporativas, modernización y mantenimiento de aplicaciones. Y además contamos con un igualmente estupendo sistema personal de consultoría que puede ayudar a hacer análisis de qué tenemos, a dónde queremos llegar y cuáles son los pasos para alcanzar una eliminación del papel completa mediante la implantación de estas tecnologías. Y esto es un poco lo que queríamos avanzar para cualquier duda adicional no dudéis por favor en contactar con cualquiera de nuestras oficinas de Hacesistemas y estaremos gustosos en aprenderlos. Muchísimas gracias.